Hubo cuatro empresas que adquirieron los sobres, las ofertas, y hoy se abrieron los sobres y se presentaron tres ofertas. Por lo cual decimos en definitiva que es importante porque ha habido una mayoría de concurrencia por parte de aquellos adquirientes del pliego. ¿Cuáles son las tres empresas que se presentaron? Bueno, se presentó la empresa Transporte de Olivo, la empresa Lusa y la empresa Cotreco. Estas tres empresas, en este sobre número uno, lo que han ofertado, que ustedes han abierto hoy, o van a analizar a partir de hoy, es el desarrollo, qué es lo que van a hacer, qué es lo que le ofrecen hacer a la ciudad. Exactamente, nosotros digamos el pliego tiene un valor agregado muy importante en cuanto a lo que es recolección de residuos. Vamos a analizar técnicamente los planos de trabajo y todo lo que se está ofertando. Y una vez que se pase la oferta técnica y esté perjudicada, recién al día de los 15 días se abre la oferta económica. Qué importante, y que esto es para los vecinos. Nosotros buscamos que a través de esta licitación los vecinos tengan mejor y más servicio. Como el tema de la recolección de ramas, la recolección de restos de obra, la recolección de todo aquello voluminoso. ¿Qué sería? Sillones, heladeras, es decir, en definitiva, más la mejora en la contenidización, le vamos a estar dando a los vecinos un mejor servicio. Sebastián, en tanto, ¿se le tiene que prorrogar el contrato que tiene en Luce y Cotreco hasta este momento? ¿Cómo es ese tema? Bueno, la sesión parcial y transitoria que se realizó a través de CRECE con Luce y Cotreco está acordada y tendría continuidad durante el 2014 hasta agosto. ¿Por qué? Porque en agosto tenemos que iniciar un nuevo servicio. La efectivización de esta continuidad se está dando en el transcurso de estos próximos días.